Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende y Gana con Princess House. También me puedes encontrar en Facebook Cocinando con Miriam, consultora independiente de Princess House. Y mira lo que tengo este día para ti, la oportunidad de llevarte, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más? Elige una de las dos, la licuadora de alta potencia o la nueva batidora de mostrador de Princess House. Ok, mira, el día de hoy tengo un mega mega especial que no te vas a querer perder. ¿Qué te parece llevarte una o la otra tan solo por 135 dólares? Está súper bueno ese especial, realmente increíble. Imagínate 135 dólares lo que pagarías por una licuadora, digamos de la tienda, ¿verdad? Regular. De esta, de esta, fíjate, de esta categoría, que con todas esas funciones que tiene, pues realmente es una licuadora que cuesta muchísimo más. ¿Pero qué tienes que hacer para llevártela a ese precio? Antes de que me digas o antes de que digas yo quiero la batidora o la licuadora, te voy a invitar a mi cocina porque quiero enseñarte, darte una probadita de lo que puedes hacer con las dos, ¿ok? Así que sígueme, vamos a mi cocina. Y bueno, pues bienvenidos aquí al interior de mi cocina, mi casa, que es la casa de todos ustedes. Miren lo que tengo aquí. Les dije que tenía un súper, súper especial para ustedes. Y bueno, les quiero mostrar las dos opciones que tienen. Ustedes pueden escoger una o bueno, en el último de los casos, ¿verdad? Para mí encantada que escogieran las dos. Y bueno, aquí tengo de este lado, vean, a nuestra nueva batidora de mostrador deluxe, ¿ok? Y de este otro, pues tengo la licuadora de alta potencia de Princess House. Y bueno, les voy a hablar un poquito de este producto porque es el más nuevo. Es nuestra batidora. Este tazón que ustedes miran aquí, vean, es de 7 cuartos. La capacidad, la máquina, esta de la batidora tiene una potencia de 650 vatios. Y vean aquí, aquí tiene sus tres accesorios. Este es el accesorio de alambre. Ideal, ¿verdad? Para cuando queremos, pues, batir huevo o preparar una, ¿qué será? Una máquina para unos hot cakes. Bueno, pues este es el ideal. Este otro lo tenemos para, pues, cuando queremos amasar. Este es el gancho que nos va a ayudar a batir por nosotros en la cocina. A veces queremos hacer tamales o tortillas, ¿verdad? Y lo que no queremos es estar precisamente amasando. Así que este es el que va a hacer nuestro trabajo. Y bueno, este otro es el batidor plano esmantado. Este es ideal, por ejemplo, cuando queremos deshebrar carne, ya sea pollo, ya sea carne de res o en este día, precisamente, pues, yo voy a deshebrar carne de puerco. Y voy a utilizar este y estos dos más, este para hacer la masa. Vamos a preparar tamales y este, pues, para nuestra manteca, ¿verdad? Para oxigenar nuestra manteca. Los voy a ocupar los tres porque yo quiero que ustedes miren el proceso. Y bueno, vamos a empezar con lo primerito que va a ser, pues, precisamente, va a deshebrar nuestra carne. Ustedes ven, aquí ya tengo, vean, vean, ¿qué pasa cuando estamos nosotros, el que queremos cocinar y, pues, sacamos la carne, ¿verdad? Nos acabamos de quemar las manos. Y bueno, aquí no va a pasar eso. Aquí nuestra batidora va a hacer el trabajo por nosotros. Voy a poner aquí los pedazos, todos los pedazos de carne porque yo no quiero estarme quemando las manos. Entonces, si yo ya tengo aquí mi batidora, pues, mi batidora que lo haga por mí. Ven, ¿cuánta le cabe? Esta es ideal para cuando queremos hacer tamaños grandes, ¿verdad? Para la familia, cuando es grande, es, fíjense, siete cuartos el tazón. Y bueno, lo primerito que vamos a hacer para usarla, vamos a poner el tazón. Y aquí arriba, ustedes ven, este plástico es precisamente para evitar a veces cuando estamos haciendo, por ejemplo, las harinas o cuando estamos preparando la masa para los pancakes o hot cakes, como ustedes le llamen, para que no salpique, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo empezar, tenemos aquí, fíjense, ocho velocidades y está bien caliente esto. Les recomiendo empezar siempre con el número uno y después le van a ir subiendo, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí está apagada porque la tengo levantada, ¿ok? Pero en el momento que yo la baje, pues ya va a prender nuestra batidora de mostrador. Y se me fue una hojita de laurel, esa no la quiero deshebrar, así que voy a utilizar este, el que yo les dije que era para, precisamente para, este, deshebrar carne, ¿ok? Y vean, nada más oprimo un poquito, levanto y oprimo y giro. De esa forma veo que esté precisamente bien colocado, que no me voy a salir volando. Aseguro este, vean, ya lo veo que está bien, para que no me salpique. A veces lo hacemos a la carrera en casita, si ustedes empiezan con el número uno y ahí le van subiendo las velocidades, no pasa nada. Pero si de repente se nos va el dedo por un accidente y le ponemos a la alta potencia número cinco, número seis, pues podemos salpicar. Entonces este es ideal para que no salpique nada. Y aquí trae un orificio, por ejemplo, si estamos haciendo masita, pues por aquí le podemos agregar agua. No pasa nada, ustedes saben que muchas veces no utilizamos recetas en casita, casi siempre es al tanteo, ¿verdad? Y bueno, aquí ya está, ya lo puse, checo mi tazón, que esté bien, que no se mueva. Y bueno, lo que voy a hacer, vean aquí tiene esto, lo voy a girar para que baje mi, aquí el protector. Y vean, ya se prendió aquí en color azul, quiere decir que ya está lista mi batidora. Y vean cómo se pone aquí hasta sale el humo. Imagínense yo ahí desablando la carne, pues me voy a acabar de quemar los dedos. Y bueno, ya, vamos a empezar. Quiero que vean cómo empieza a trabajar en el uno. Bueno, si por ejemplo ustedes están preparando algo y se les olvidó echarle, digamos, sal, bueno, lo paran, ¿eh? Nada más lo oprimen y se va a parar, ¿ok? Así que tan fácil, después le vuelven a cliquear ahí el botoncito y prenden de nuevo. Y bueno, aquí le vamos a dar más potencia, nada más le vamos a ir girando. Vean, desde el número uno hasta el número ocho, que es lo más alto. Le voy a girar un poquito y aquí voy a ver, miren, lo voy a parar para que ustedes vean cómo va quedando, ¿ok? Ahorita, si ustedes ven, está prendido, pero ¿qué pasa? En el momento que yo levanto, se apaga, ¿ok? Y vean, a ver, no sé si la cámara alcanza a enfocar, porque bueno, pues tiene mucho vapor. Ya va quedando ahí. Ay, 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 aquí le voy a molir mi carne. Ustedes la van a ir deshebrando como ustedes quieran, ¿ok? Yo voy a hacer tamales, entonces no me gusta tampoco tan, tan, tan deshebrar aquí. Para mi gusto, ya está. Tal vez la deje un poquito más. Miren, ya está, para mí ya está. Ya está perfecto. Así que así la voy a dejar y le voy a dejar ahí porque yo quiero que salga el vapor, no quiero que barbe las manos. Y bueno, ya terminamos con este, este accesorio que es para las cosas más duritas. Vamos a continuar con los otros accesorios, pero ahorita es el momento de la otra protagonista. Y aquí está la licuadora de alta potencia. Esta, en la parte de atrás, tiene un botoncito. Yo se lo cliqueo, se pone en azul y quiere decir que ya está lista. Algo que les quiero decir, esta es una licuadora inteligente. Si nosotros quitamos el vaso prácticamente se va a apagar. A veces me llaman diciéndome que no prende. Bueno, pues tiene que tener el vaso arriba, tiene sensor, ¿ok? Automáticamente se prende aquí. Ustedes la ven en color azul. Tiene tres funciones preprogramadas. La primera para los batidos, los licuados, los shakes, los smoothies. Aquí les recomiendo siempre que le pongan hielito, porque si ustedes sacan la leche y la ponen aquí directamente en su vaso, esto tiene mucha potencia. Son 1500 vatos, les muele el hielo. Entonces, imagínense, le dejan ahí, pues a lo mejor se la pueden tomar un poquito caliente. Entonces, yo siempre les recomiendo pongan ice cream o pongan hielo. Y bueno, la segunda función para las sopas, imagínense en el frío, estar tomando un chocolatito caliente, una sopa y que salga caliente. O, ¿qué les puedo decir? Un atole. Imagínense aquí. Esta más o menos, esta función dura alrededor de 6 o 7 minutos y van a sacar aquí lo que ustedes vayan a hacer caliente, ¿verdad? Y yo, la que utilizo, vean aquí, la que voy a utilizar es esta, donde dice dips. Precisamente yo aquí muelo el chile rojo, es chile guajillo. A ver si, si se alcanza a ver. Miren, es este chile, el guajillo. Y le voy a echar ajo, me falta ajo. Y le voy a echar un poquitito de, del consomé, de aquí de la, de la carne, ¿ok? Un poquitito, ahí está. Bueno, lo voy a poner de este lado. Así que, ya es todo y ahí va. ¡Tacatatán! Vamos a ocupar el colador, ¿qué creen? ¡Túm! Vamos a desmontar esto. ¡Túm! 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 Bueno, aquí ya está. Vean, vean. Ya quedó nuestro chile rojo. Y si nos están mirando por ahí, los señores, imagínense comer su pozole o sus ricas carnes sin que tengan que toparse con los cueritos ahí de la... Vean. Así sale, nada de cuero, lo muele perfectamente bien. Vean, nada, 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 nada de grumos que quedó ahí del chile. Todo está perfectamente molido. Realmente esta, ay, es una de mis consentidas, esta licuadora de alta potencia. Y bueno, ya les presenté aquí la batidora, la licuadora. Seguimos con lo demás. Ahora vamos a preparar la masa para los tamales. Es este, precisamente el gancho para amasar. Ok, y bueno, ya está aquí todo listo. Ya tengo ahí los ingredientes. Ahora lo que voy a hacer, voy a bajar la batidora. Y ustedes ven que ya empezó aquí a parpadear. Quiere decir que ya está lista. Le voy a poner en el nivel uno para que vaya empezando. Ahí va a batir. Va a ser el trabajo por mí. Así que poquito a poquito le vamos a ir subiendo las velocidades. Ok. Le vamos a subir. Y ya el gancho está amasando por nosotros. También pueden utilizar este otro. Ok. Por ejemplo, cuando quieran hacer un chip cake. O ya, ya les enseñé, ¿verdad? Para deshebrar carne. Pueden utilizar este. Inclusive ahorita también pueden usarlo. No pasa nada. Recuerden, va a ser su batidora. Ustedes pueden utilizarla como les guste. Como les guste. Y cuando ustedes la quieran parar, pues la pueden parar ahí. Miren, yo ahorita voy a poner el otro. Para que ustedes miren. Que también hace la función muy bien. Aquí está ya mi masa. Pero quiero que vean el otro. Que no pasa nada. Cualquiera de los dos que ustedes usen. Para la masa está muy, muy bien. A ver, déjenme quitarle este. Y ahora le voy a poner el otro. Este otro, el gancho piano. Este es el gancho para amasar. Ok. Pero si ustedes lo quieren dejar así. También se puede, ok. Utilizar este. Ahí está. Como que le subimos un poquito. Y bueno. Miren, aquí va nuestra masa. Para tamales. Vean, ahí está. Si la ven, ya está la textura. Pero le quiero poner este para que vean que no pasa nada. O sea, ustedes pueden utilizar uno o el otro. Están en su casa. Ustedes pueden ir experimentando. Y vean. Ya ven. También hace lo mismo. Y este lo hace un poco más rápido. Yo quería que ustedes miraran eso. Ok. A ver si me pueden acercar la zona. Porque vean. Este lo hace más rápido. Es como para las cosas duras. Y a veces nosotros no queremos pasar mucho, mucho rato. Aquí en la cocina. Entonces ahí están. La vieron y ahí vamos comiendo la cocina. Ahí está. ¿Qué les parece? Ya, ya está ahí. Y bueno. Ya que tenemos nuestra masa limpia. Les voy a mostrar. Cómo hacemos los tamales. Ya me traje para acá. Ahí ya, lo veo. Aquí está. Ya tengo aquí mi masa. Lista, lista. Ya amasada para esos tamales. Verdad que a la familia, pues, les encanta. En especial a mis hijos. A mi niña le fascinan. Y ya está aquí mi masa. A ver, se las voy a mostrar. Aquí está. Ya está amasada. Y vean. Cómo me quedó. Bien porosita. Aquí está. Yo así le puse una taza de manteca. Si ustedes quieren menos, menos. Quienes hacen tamales dicen que se ponen la masa aquí. Si queda grasosito, quiere decir que ya está. Si tienen mucha manteca, pues, bajen en la manteca. Es a decisión de ustedes. Y vean. Lo que yo voy a utilizar son este tipo de hojas. Que son hojas de maíz. Pero si ustedes ven, está como muy durita. Entonces, lo que hacemos es la ponemos a remojar. Más o menos como una hora. Ok. Para que se haga así. Miren. Se hace así. Bien flexible. Ponen aquí. Ustedes. Yo lo estoy haciendo con la mano. Porque a veces me estorba. Pero sí. Si estoy aquí en la casita. Hago esto. Ok. Aquí en la hoja. Tiene como la parte más suavecita. Y bueno. Aquí tengo ya mi carne. Lista. Vean. Esa quira. Es carne de puerco. En chile rojo. Y lo que hago es esto. Lo lleno así. Pues son para la casa. Así que le vamos a echar bastante carnita. Le ponemos así. Y vean lo práctico. Que solamente cerramos. Pum. Pum. Y le cerramos aquí con la hojita. Y ya quedó. Así quedan los tamaños. Si ustedes quieren. Con una hojita de aquí. Un pedacito. Le cortan. Y le pueden amarrar aquí. Es más tiempo. Si ustedes tienen tiempo. Lo pueden hacer en casita. Y bueno. Esto va. A la vaporera. Más o menos. Por una hora. Es lo que tardan los tamales. En cocinarse. En una vaporera. De 25 cuartos. Si es más chica. Pues. Menos de eso. Menos de una hora. Así que. Nos vemos en un ratito. Ya que estén los tamales listos. Y bueno. Bueno. Después de una hora. De haberse cocinado. Aproximadamente. Vean. Lo que tengo aquí. Miren. No se pegó nada. En la hoja. Así que. Bueno. Yo ya me adelanté. Ya tengo aquí. La comida. Así que. ¿Qué les parece? Miren. Ya listos. Para disfrutar. Ahora hacer. Un chocolatito caliente. Aquí. O un atole. Aquí. En la licuadora. De alta potencia. Así que. Ustedes ya vieron. ¿Qué van a elegir? La batidora. La licuadora. Lo que a ustedes. Les guste. Más. Vieron los resultados. Así que. Ellas trabajan por nosotros. Nos hacen la vida. Más fácil. Así que. Querer es poder. Solo. Ayúdame. A vender. O si quieres comprarla. Con gusto. Estoy para servirte. 972-900-4353. Llámame. Pues. Ya miraste. Lo que podemos hacer. En nuestra licuadora. ¿Verdad? Desde. Moler el chile rojo. Hacer smoothies. Hacer atoles. Chocolatito caliente. Bueno. Una maravilla. De licuadora. Y aquí. En nuestra. Batidora de mostrador. Pues imagínate. Que amasa por nosotros. Esa es masa para los tamales. Las tortillas. Bueno. En grandes cantidades. ¿Verdad? Así que. Para. Puedes elegir. Una de las dos. Ya sea la batidora. O ya sea la licuadora. Cualquiera. De ellas. Y bueno. ¿Qué tienes que hacer? Para que te salga. Por 135 dólares. Cualquiera de las dos. Tú vas a elegir. Me puedes ayudar. A vender. Fíjate. Fíjate. De aquí. De los especiales. Que tenemos ahorita. En el periodo 8. Cualquier cosa. Que tú veas aquí. Que te llame la atención. Ayúdame a vender. 750 dólares. A este precio. Ok. Vamos a juntar. 750 dólares. O puede ser. Ya sea del especial. Que te estoy mostrando. O del libro. A precio regular. Si me ayudas a vender. 750 dólares. Tú te vas a poder. Llevar. Una de las dos. Solamente. Por. 135 dólares. Y bueno. Llámame. Y pídeme el especial. Porque al precio. Que tú ves aquí. Al precio. Que te estoy mostrando. En el especial. Tú al cliente. Bueno. El cliente va a pagar. Taxas y envío. Las taxas son. Para el estado. Y el envío. Es para. UPS. O FedEx. Ok. Al precio. Que ves aquí. Princess House. No es banco. No hay que pagar. Financiamiento. El precio. Que ves aquí. Le vamos a agregar. Taxas y envío. Y eso es lo que van. A cobrar. A sus clientes. Quienes le ayuden. A comprar. Verdad. Imagínate. Alguien te compra. 100 dólares. Otra. Otro familiar. Otro amigo. Te compra. 200 dólares. Otro te compra. 50 dólares. Dicen que de poquito. En poquito. Se llena el cantarito. Y eso es lo que queremos. Vender esos 750 dólares. De aquí. Y. O de aquí. Y llevarnos. Una de las dos. Vas a elegir. Solo una. De las dos. Ya sea la licuadora. O ya sea la batidora. Pero eso. No es todo. Fíjate. Adicional a eso. Todavía puedes llevarte. Producto con más descuento. Te puedes llevar. Ve aquí. Tengo. Tacatatán. La otra batidora. La batidora manual. La cuatro en uno. Esta es ideal. Para porciones pequeñas. Por ejemplo. Si tú quieres batir huevo. Dos o tres huevitos. Pues te. Te recomiendo que lo hagas. Aquí. ¿Verdad? Con esta batidora. La batidora manual. Porque si tú quieres batir. Dos o tres huevos. En esta grande. Pues mejor ni la ensucies. Porque no te va a funcionar. Para eso. Eso es para cantidades. Más grandes. Pero aquí. Mira. Te estoy ofreciendo. Esta batidora. A cuatro en uno. Por tan solo. Treinta y cuatro. Noventa y cinco. Y bueno. Al precio que tú miras aquí. Recuerda que se le agrega el envío. Y se le agregan las taxas. Dependiendo el estado. Donde vivas. Y se van acumulando. Ve. Aquí tengo otro especial. Es este sartén. De la colección Cook Solution. De catorce pulgadas. Con la palita. Que es este de acá. Por cincuenta y cuatro. Noventa y cinco. Además. Fíjate. Si esa orden. La mandamos. A más tardar. A más tardar. El. Siete de agosto. Tú te vas a poder llevar. Esa ollita. Por veinticuatro. Noventa y cinco. Y los recipientes. Por catorce. Noventa y cinco. Así que. ¿Qué te parece? Llevarte todo esto. Adicional. Escoge una. De las dos. ¿Ok? La orden. Se tiene que ir. A más tardar. Si tú quieres llevarte. La cacerolita. De cuatro cuartos. Y los. Recipientes. Para guardar. A más tardar. El siete. De agosto. No me llames el ocho. No me llames el nueve. Porque ya no puedo hacer nada. Eso lo pone la compañía. Y cuando se acaba. Pues se acabó. Ya no puedo. Ni siquiera yo. Ni nadie. Pedir. A una. Orden. Adicional. Si la compañía. Lo deja. Tal vez por una semana más. Pero ya va a ser decisión de ellos. Si tiene mucho éxito el producto. Se lo quitan. ¿Ok? Se agota. Así que tú decide. Es lo fácil que es poder llevarte tus productos a un muy buen precio. Y bueno. Si a ti no te gusta vender. Que tú digas. No, Miriam. Me estás poniendo algo muy difícil. Yo no conozco a nadie. No tengo amigas. Bueno. Pues la otra opción. Es que ahorita. En el periodo 8. Ok. La orden. Que se vaya antes de esas hechas que yo te estoy dando. Antes del 7 de agosto. Bueno. Tú puedes escoger una de las dos. Cualquiera. Por 464 dólares con 83 centavos. Ya sea la licuadona. O ya sea la batidona. Y te va a llegar allá a tu casa. Dependiendo el estado donde tú vivas. Es lo que vas a pagar por cualquiera de las dos. Por una. Pero no me digas. Pídeme la batidona. Ya llevo ahí 464. Ya nada más pago la diferencia. Subo 750 dólares más. Y me das la licuadora. No es posible. Si tú quieres una de estas dos. Y solamente pagar 135. Me tienes que ayudar a vender de estos especiales. Ok. De los especiales. O del libro. Pero que sea a precio regular. Ok. Precio regular. No ningún otro paquete. Ni nada de eso. No es posible. Los paquetes ya tienen los regalos. Y a veces me quieren combinar uno con otro. No se puede. Tiene que ser de aquí. Así que. Sobre advertencia. No hay engaño. Clarito todo. ¿Verdad? Bien clarito. Así nos entendemos mejor. Es mejor decir las cosas como son. Y bueno. Ustedes eligen. ¿Qué quieren? Comprarla por 464.83. O ganársela por 135 dólares. Ya ustedes miraron lo que puede hacer cada una. Es decisión de ustedes. ¿Cuál van a elegir? ¿La compran? ¿O me ayudan a vender esos 750 dólares? Yo me iría por la segunda opción. Pero ustedes son los que eligen. Y bueno. Si te gustó mi video. Regálame un like. Y suscríbete a mi canal. Para que no te pierdas. De todos esos paquetes y especiales. Que tengo. Especialmente para ti. ¿Qué te parece? Nos vemos en el próximo video. Gracias.